Guay, otro capítulo más, capítulo 8, llevaré ya. Vamos a la próxima misión. Los Prototype 2. Bien, bien. En Orión, no sé qué. Bueno, no me ha salido. No pasa nada, no pasa nada. ¡Qué pita, coño! Me va a estar jodiendo el vídeo. Cabrones. Te voy a matar. Toma. ¡Ya lo he hecho! ¡Qué cabrón! ¡Bueno, helicópteros! ¡Bueno! ¡Bueno! Me cago con lo poco que me gustan a mí los helicópteros estos. ¿Qué pasa? ¿Ahora tengo que huir? ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Cómeme el trago! ¡Eh, tío! ¡Pero transforma! ¡Venga! Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A este! ¡No, no lo sueltes, tío! ¡Pues pavo! ¡Ey va! ¿Qué ha pasado? Vale, ya está esto. ¿Cómo va el tanque, tío? Para los lados. ¡Ya no está temblando! ¡No, doctor! ¡Tu posición es alto, recreto! ¡Claro! ¡Hasta que te coma el cerebro! ¡Bumba! ¡Y! ¡Bumba! ¡Qué demonios es esa cosa! ¡Claro que estoy infectado, chaval! ¡Mira! ¡Bumba! ¡Destruyo los transportes! ¡Ey! ¡Qué meta! ¡Uf! ¡Ya están los bicharracos! ¿Dónde está el otro? Vale, ahí. ¡Bumba! ¡Y! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Eh, eh, eh! ¡Bloquea, bloquea! ¡Bloquea! ¡Wow! Me ha reventado. ¡Mierda! ¡Venga, último! ¡Último, venga! ¡Bien! Destruidos. Vale, consume al comandante. Perfecto. ¡Comandante, no permitas que te comas! Demasiado tarde. ¡Cabrón! Ya sé dónde estás. No permitas que te comas. Vale, a pavos. Red Crown ha establecido tu posición de retirada si ocurre algo chungo con Hedder. Se te trasladará a la base 7. Con seguridad adicional, espero. Eso tendrás que hablarlo con el Coronel Rux. Bien, 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 bien. Base 7. Huye de la alerta. ¿Puede huir de mí? Bloquea. Vale, bien. Pero corre, tío. Corre, Heller. Madre mía, se está rodeado todo. Está todo lleno de estos pavos. Vale, salta ahí. Y vamos para arriba, venga. Corre. Bien, ya está. La base, vale. Está para allí la base. Vamos, Heller. Vamos. Que tengo que ir al puente. Uy. Cómo mola la ciudad así destruida, eh. Está muy bien. Advención a todo el personal militar. Quiero todo este lugar sellado como el culo de una pulga. A ver si conseguimos hacer salir al conejito de su madriguera. Vamos a reventar a ese cabrón. Bueno, de momento no me han detectado. Vale, ¿qué tengo que romper? Voy a ir para ese lado primero. Uy, tengo que romper estas cosas. Pues nada. Pero tío, ponte... Las armas estas. Ahora. Cabrones, tío. Está lleno esto. Vale, a ver. Pongo aquí. Espera, 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 espera. Aquí. Venga, 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 venga. Bumba, a la mierda todos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Moder! Consume, consume, consume. Consume que te mueres. Consume, Heller, que te mueres, tío. ¡Bien! 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 ¡Uf! ¡Oh, ma, cabrones! Vale, estos muertos. ¡Y! ¡Bloquea! ¡Oh, qué bloqueo, chaval! ¡Tú ven para acá! Ahora me cargo eso, pero voy primero a pillar vida porque es que me estoy muriendo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, dice! ¡Qué cabrón! ¡Venga, voy a la ney en la que estoy liando aquí! La que estoy liando yo aquí. ¿Dónde va, flecao? Destruye los tanques, ven. Ah, sí, vale. Sí, es lo que está haciendo. A ver cuando me dan unos super puños o algo así. ¿Me queda el tanque? ¿Me queda este? ¡Bumba! ¡Y! ¡Bumba! Me encanta el poder este de los tentáculos, tío. Una polla. Te cargas a cincuenta de golpe, ¿verdad? ¡Bloqueo! ¡Coma, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡Epa! ¡No te muevas! ¡Tú! ¡Tú! ¡Come! ¡Uy! Bueno. ¡Blanco...! ¡Ahí! Pues no funciona, tío Ahora sí Efe cambio, bien Perfecto Mira lo que cabrón, se escapa Venga, tío, llegas, llegas Venga, si lo tenías al lado, ¿qué hablas? Venga, ahora voy a tener que seguir al helicóptero, ¿no? Sí Qué cabrón Me viene a atacar con un helicóptero, mierda, tío Destruye Venga A ver por culo Con mis huevos Mira, ¿ves? Con mis huevos te he golpeado El cabrón habrá asaltado, seguro Con helicóptero y todo ahí, estrellado Míralo, es que ¿Qué pasa, doctor de mierda? ¿Qué coño? Hostias Hostia, me ha copiado, tío Hola Alex Mercer Soy lo que podrías haber sido ¿No? Lo que deberías haber sido Se ha transformado algo Voy a demostrárselo a Mercer A demostrarle que se equivoca contigo Y cuando él vea Lo fracasado que eres Estaré allí Observando Mientras mueres ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Por un principio creía que era Alex Mercer Que se había... Había consumido al doctor este Y... ¡Oh, my God! ¡Buah! Me lo reviento nada, tío ¡No eres un animal! ¡No eres nada! Pues para no ser nada Te estoy dando bastante guerra, doctor ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Cómo coño he aparecido yo ahí? ¿Qué es lo que esperas demostrar aquí? No pretendo demostrar nada Solo quiero jugar a ser de vivo Y... ¡Pumba! ¡Wow! Podría seguir así todo el día, Kenny Solo estás retrasándolo ¿Dónde coño? ¡Oh! ¡Que se larga, tío! ¡Que se larga! Que está liado con Mercer Ya, claro O sea, para abajo Vale, ya puedo consumirlo ¿Dónde está el cabrón? Está aquí arriba ¡Pumba! ¡Pumba, pumba! ¡Qué cabrón, tío! Doctor Mercer, debo decir que reclutar a los evolucionados de las pilas de gente Que es una estrategia brillante Nos haremos con su estructura de mando Sabrina Galúo Y pronto se convertirá en directora financiera Pues sigue su ejemplo, Kenny Necesito que... Me cago en la leche Se tenía... Se tenía que poner aquí abajo con gilipollas a tocar música Me cago en Dios, hostia ¡Hala! ¡Cierra la ventana! ¡Cago en la madre que lo parió! ¿La trompetita de los huevos? ¡Me acabas de eliminarlo! ¡Como quien aplasta a un mosquito! Quizá deberías haberme dicho que había más como nosotros por ahí Bien, bien, por fin vemos otra vez ¡El cabrón de Mercer! Ya lo sabes Estamos en Jentec En la Black Watch Tenemos ojos y oídos En todas partes Estás creando un ejército Y cuando seamos suficientes Tú y yo lideraremos un ataque que eliminará a la Black Watch y a Jentec de la faz de mi tierra Y el virus ¿Qué? El virus desaparece ¿Verdad? Por completo Es el plan Pues yo no quiero que desaparezca el virus, tío Si es la puta polla, nen Te puedes transformar en lo que quieras, coño Ojalá la humanidad evolucionase así, tío Y pudiésemos otros transformarnos Bueno No me digas No sabes ni la mitad Voy de camino Bueno Pues ya va de camino Ahora sí me da tiempo a hacer esta misión Porque no quiero que pasen más de 20 minutos Me cuesta mucho subir los vídeos Y... ¡Evolucionando! ¡Digio evoluciona! Nivel 5 Bien Nivel 5 Vamos a... A ver Movimiento Regeneración Metamorfosis Masa Salud otra vez Quiero meter la vida entera ya Cuanto más vida, mejor ¡Uh, uh, uh! Mira cuánta Vale, vamos para allá Creo que voy a pararlo Y cuando llegue ya Mejor Porque si no El camino, tío, dura un montón ¿Qué es eso? ¿Operativo de qué? ¿Qué es eso que sale en el mapa? ¿Operativo? Se ha quitado ¿Qué salía aquí? Bueno, da igual Ya... Ya miraré después Si eso Venga Vamos Vamos A ver qué dice el cura A ver qué dice el cura El cura quebrón Y el cura quebrón Mira ese ¡Uy! Que se tira Menos mal que se ha frenado Tío Y se iba a tirar Vale Tengo que ir a pegarle Una paliza a uno Vale, está ahí al lado Ah, no No, no es eso O sí ¿Qué es esa H de ahí? Da igual Ya lo miraré Mierda, mierda, mierda Vale Con la E ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Venga Venga tío Da igual Bajo la vigilancia Me la suda Me la suda Salgo de aquí un momento Y ya está El puente aéreo está bloqueado Hay hostiles en la zona Repito Hay hostiles en la zona Uy, cuidado Los militares están ahí Vale, ya está Voy al puente aéreo Paramos para el despegue Que todos los pasajeros Se dirijan al helicóptero Gracias Cago en la leche Dragón 1-1 Aquí Esto El sargento Jenkins Te espera Subiré a bordo Recibido sargento Me ven volar Y no sospechan Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que ir aquí? Vale Al aeropuerto este Con el helicóptero ¿Verdad? Venga Eh, corre Usa el puente aéreo Puente aéreo Vale Supongo que tenía que marcarlo aquí Vamos a ver ahora Entrar Pulsa entrar ¿Quieres desplazarte? Sí Que va solo Automáticamente Eso está bien Voy a hacer Lo más rápido que pueda Esta misión No quiero que se alargue Mucho el capítulo Ni los capítulos Stick, stick ¿Qué película será esa? Alguna porno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hogar, dulce hogar ¿Vives en la zona verde? Pues sí, amigo Muchos oficiales viven allí Y todos los frikis de Jentec Aunque supongo que nos trasladarán Porque aparecen infectados Desde los túneles de la zona roja Esta debe ser zona amarilla O zona roja ¿Has venido por la reunión? ¿De qué coño estás hablando? El Teniente Ray Le ha solicitado tropas de refuerzo Para operaciones importantes Pensé que Ya sabes Como eres uno de esos hombres Supongo que no me perderé Esa fiesta Ya se está alargando demasiado Creo que voy a dejarlo aquí Porque entre la intro Esta y luego Cuando te hace la misión Me va a dar Para muchos minutos Así que Espero que os haya gustado Este capítulo Like que favoritos Al vídeo Suscribíos si queréis Hasta la próxima Hasta la próxima Bye 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 bye